Vayan por sus controles, porque hoy comienza la E-Lega aquí en Desayuno de Campeones. Bienvenidos a una edición más de Desayuno de Campeones. Sí, seguimos en la casa, seguimos encerrados, seguimos en la fase, ya no sabemos qué número de fase es, pero bueno, cuidándonos como debe de ser, porque la situación aquí sigue compleja en México, y por lo tanto tenemos nuestros estudios móviles como estas últimas semanas, nos vamos hasta Monterrey a saludar a Miguel. Miguel, ¿cómo estás Miguel Ramos? ¿Qué tal, cómo están? Acá el calor ya me está pesando, ya llegó el verano, ahora sí con todo, ya dejo de respetarnos la cuarentena, y ya estar con ventanas cerradas en el estudio es bastante complicado, así es que esperemos que no me empiezan a ver ahí goteando la playera de tanto sudor. Y en Guadalajara, del otro lado de la ciudad, Miguel Ríos, ¿cómo estás Miguel? Ya con corte nuevo, ya le empezaste a pegar el peluquero, ¿no? Sí, claro, a mí me llegó el calor como a Ramos ahí en Monterrey, pero bien, apliqué maquinita, YouTube, y un buen corte de cabello. Ahorita no se nota, pero ahí más o menos lo disfrazamos. Ahí nos presumirá bien. Que usaba el conejillo de indias a su hijo, ¿eh? Ahorita nos practicará. Aprovechando el curso de YouTube, como dices. Con alguien tenía que practicar y alguien fácil de rapar. Y ahí pasó caminando y se lo echó. Es correcto. Y a España, vamos hasta España con un gran amigo, a quien estimamos, a quien queremos, con quien tuvimos la oportunidad de compartir también por allá en diciembre, en Qatar, el buen Saba, Saba Live. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vive esta cuarentena? ¿Cómo está todo? Tengo que decir antes de nada que echaba de menos ya a la familia de Spornomis, ¿eh? Lo echaba de menos a full y aunque sea virtualmente, por lo menos estamos aquí recogiditos. Y mira, no hay mal que por hoy no venga, ¿no? Mal de mucho con suelo de tontos, ¿eh? Estrenando set, ¿no? Sí, estoy estrenando set. Me mudé hace cosa de un mes y poco. Y bueno, pues esto de momento es lo que he podido hacer. Hay que estar al día. Y nada, antes decías, Carlos, que ya no sabéis ni la fase que vais en México. Pues en España te podéis imaginar. O sea, si vosotros vais con retraso respecto a nosotros, imagínate lo que llevamos encima nosotros. O sea, es una locura. Correcto. Pues exactamente. Porque sí, ya son varios días allá en España. No sé, Miguel, si quieres perderle. Oye, Saba, estabas diciendo que te mudaste. ¿No te agarró a medias ahí la mudanza con el virus? ¿La libraste? Fíjate si tengo mala suerte, ¿vale? Que por cierto, ni siquiera he dicho en mi canal que me he mudado ni nada porque Mel quiere hacer un host tour y, bueno, la gente ahora imagina, imagino. Pero fíjate si tengo mala suerte que llevo dos años ahorrando para mudarme a la playa. Es mudarme, tocar la casa y a los dos días, alerta máxima. Madre. Pues tuviste suerte de haberte podido cambiar bien. Bueno, y que no te agarrara ahí a medio camión de mudanza la alerta del virus. Sí, eso sí. En parte sí, pero en parte estoy pagando un piso sin poder disfrutarle. De su lujo, de su playa, de su zona, de sus cosas. ¿En qué parte estás exactamente en España ahorita, Saba? En el sur de España, toda la costa y no sé si lo conoces, Murcia, zona de Murcia. No es exactamente Murcia, es San Javier, una localidad dentro de Murcia. Ok. Ok. Oye, Saba, platícanos. Tú, bueno, te hiciste famoso en México por hacerte un fiel aficionado a los rayados. Estuvimos contigo en el Mundial de Clubes. Pudiste verlos en vivo. Pudiste ver aquel partido contra Liverpool que le dio la vuelta al mundo y que muchos se fijaron en Monterrey gracias a eso. Ahora que tenemos todo este parón y que vamos a hablar en este programa acerca de los videojuegos y específicamente de la liga que montó la Liga MX, la iLiga MX, ya te vemos ahí preparado con el control. ¿Cómo ves toda esta iniciativa? Desde que arrancó la concepción de la idea, cómo la han ido adaptando, mejorando, arrancó con algunas críticas. Tú que te dedicas también a esto de los videojuegos, al fútbol y que le das a eso en tu canal, ¿cuál es tu percepción? Pues mira, en primer lugar, como idea, es brutal. Es una manera para pasar esta cuarentena y estos malos momentos de la manera mejor posible, ¿no? Y que desconectes y te olvides de los problemas. Y aunque sea una horita que duran los partidos, vamos a llamarlo así, entre las entrevistas, pre y postpartidos, pero ya esa horita pues desconecta, ya al final acaba de ir un poquito de fútbol, aunque sea virtualmente, y desde España no se retransmite. O sea, yo lo conozco porque, bueno, estoy en redes sociales, me busco la vida por internet y tal, pero de verdad es que se ve muy bonito. Y yo siempre lo he dicho, ojalá la Liga Española, la Liga Santander, la mejor liga del mundo supuestamente, junto con la Premier League, lo haga algo parecido. Porque habían hecho algo, ¿no? Allá. Sí, unos partidos, ¿no? ¿Qué fue exactamente lo que... Efectivamente, pero lo que hicieron fue un torneo molero, como decimos. Nosotros allí en México, un torneo así, rápido. Y fue un torneo, pues, exprés. O sea, estamos hablando de un torneo que se ventiló en dos días. Pero lo organizó la propia Liga o lo organizaron jugadores o quién lo organizó. Lo organizó la Liga Sports, ¿vale? Ok. De los 10 Sports. Y le ganó Marco Asensio, del Real Madrid. Cada jugador representado. De hecho, el Barcelona ni pudo jugarle por tema de licencia. El Barcelona tiene la licencia del Pro Evolution Soccer. El PES, ajá. Y después de que iba a jugar Sergi y Roberto, si mal no recuerdo, después de apalabrar y decir que sí, hubo caster, hubo narradores. O sea, muy bien organizado, pero un torneo flash de dos días que no tiene nada que ver con esta preciosa Liga, que hay liguilla que tiene que ver todo con la jornada real, ¿no? Sí, aquí se hizo como, se replicó de tal cual. Se replicó, pero... Que yo creo que también en ese sentido la Liga MX, no sé qué tanto lo hizo de esta manera alargada, porque ya había más información de cuánto podía durar la cuarentena. Quizá cuando España lo hizo, no sé si había tanta certeza de que esto se iba a llevar meses, literal. Esa es la ventaja de ir con retraso, que ya sabéis los errores que hemos cometido nosotros, los que ha cometido Italia, los que ha cometido previamente China, y entonces ya, si os dais cuenta, nada más que habéis tenido ya mil infectados o cosas así, ya han puesto ya medidas y es lo que tienen que haber hecho, pues claro, pero si las cosas se subiesen, se subiesen. Y quería comentar que lo único que pongo pega, bueno, aparte del desastre que hubo la primera jornada, del tema de las notificaciones, no sé si... Sí, que les aparecían ahí en la pantalla y que aparecían mil comentarios ahí. Ahí se ve que lo ha hecho alguien que no precisamente es experto del tema del FIFA, pero sí que la intención es muy buena, lo digo de verdad. Ahora me consta que están tomando medidas, que se están haciendo testeos antes del partido, un día antes, para controlar el sonido, controlar que están desactivadas las notificaciones, que no haya fallos en directo. Que lo fueron aprendiendo, como dice, sobre la marcha. Sí. Con las críticas. Eso fue lo bueno, ¿no? Porque también... A mí me parece bonito eso, sí. En la primera jornada pasó una suspensión, incluso en el juego de Atlas Cruz Azul, se les fue... Se les fue el internet. Se enojó y apagó el... De Cruz Azul. Y luego regresó con modificaciones nuevas, elevó a sus monitos al 100, nada, un despapalle. Pero ahorita ya se ve que hay prueba y error. Oye, Saba, ¿quién es tu favorito para ganar? Eh, mi favorito para ganar... ¿A quién ves mejor? En estas tres jornadas que van... Digo, hasta ahorita van tres jornadas. Van tres jornadas. Todavía hay un camino ahí. Porque hay algún equipo que haya jugado cuatro. Va, vamos por cerrar la cuarta apenas. Efectivamente. Yo creo que el favorito ahora mismo que es muy pronto, Nicolás Sosa, el de Club León. No solo porque haya ganado todos los partidos y esté jugando él y el León siga confiando en él, sino porque he tenido el placer de jugar contra él y he visto el nivel objetivo. O sea, además es un gamer de toda la vida. El típico que ha viciado siempre a las maquinitas. Y eso, la experiencia es la experiencia. O sea, es que eso no se pierde. Claro. Oye, Saba... Dale, dale, Rubio. ¿Qué opinas de Santiago Ormeño? De Ormeño que acá fue como... Se convirtió en el Beckham, en el... O sea, era el popular acá. El Hazard mexicano, ¿no? He oído que le... El Hazard que le dice el Hazard medio. Pero acá se fue un fenómeno porque jugó un partido, creo. Y entonces, ahora sí que a falta de ídolos, Ormeño terminó siendo aquí un idolazo o está siendo un idolazo. O sea, el tema del marketing ha ayudado también aquí mucho a impulsar el tema de la liga. No sé, ¿qué opinas? Como por ejemplo, si te ha tocado, me imagino que sí. Con él, ¿qué opinión tienes, Saba? Santiago Ormeño es el gran desconocido de la liga en México. O sea, eso es evidente. Y es lo que precisamente ha dado un poquito de chicha, ¿no? Que no conozca a jugadores y que en el juego, que al fin y al cabo es FIFA, ahora mismo pues le puede cambiar la vida radicalmente. Bueno, de hecho se la habrá cambiado. Pero yo creo que el que realmente se merece el mérito, y si os ponéis a pensar que es así, son Martín Oli y Luis García. Ellos han sido los que han creado el personaje de Ormeño. Totalmente. Así como han creado tantos personajes en el fútbol, digamos, de la vida real, ahora se han encargado de crear estos personajes en la vida digital o en la vida de los videojuegos. En general, en general TV Azteca creo que se ha llevado la parte de las transmisiones en esta liga, porque aunque esté el Warrior, aunque esté Saga, quien esté, la verdad es que lo hacen bastante divertido. He visto gente que me han dicho que es que solo ve la liga cuando narra Martín Oli y Luis García. Y es que la tienen hecha TV Azteca con ese lenguaje desde hace tiempo narrando el fútbol. Creo que todavía más adaptado a lo que son los videojuegos y al público de los videojuegos, entra muchísimo más de lleno ese lenguaje. Y creo que sí le han dado un toque muy especial. Y mucha gente, como dice, nada más escucha a estas narraciones. Saba, tú, ¿cómo fue tu acercamiento? Digo, platícanos un poquito, quizá no te lo habíamos preguntado en anteriores ocasiones que hemos platicado. ¿Cómo fue tu acercamiento al fútbol mexicano, a Rayados, a todo este boom, en lo que se convirtió el fenómeno Saba Live para Monterrey, para Rayados, que acaba de estar en un Mundial de Clubes, y todo esto en tan poco tiempo? Platica un poquito la experiencia que has tenido. Es muy importante que efectivamente no me habéis dicho que la gente nueva del canal tampoco conoce, la gente fiel, antigua, pues imagino que sí. Todo empezó porque se acabó el fútbol, llegó verano. Verano de... ¿Del 19? Del 19, puede ser, sí, verano del 19. 19 o 18, tengo dudas. 18, ¿no? Porque tocó el campeonato del 19 de la Champions. Se acabó el fútbol, entonces yo ya las raciones de mi Real Madrid de la Champions, las raciones del fútbol en sí, las predicciones. El FIFA ya está muerto en verano, no sé si os sabéis, pero en FIFA el verano ya se espera el siguiente FIFA, la siguiente generación, o sea, en verano está como la cosa apagada, ya no se sabe ni qué subir. Como creador yo tenía que reinventarme. Y entonces pues vi un comentario de un suscriptor, como otros muchos, que me dice, reacciona a Franco Escamilla, un comediante mexicano. Y yo dije, pues mira, me siento con mi novia Mel, lo reaccionamos, si no nos gusta, pues no lo subimos, y si nos gusta, sí. Y así fue, ahí empezó mi amor por México, ¿vale? Y luego lo más importante, el público mexicano, cómo se vuelca, que puede ser el peor en las malas, pero el mejor en las buenas, y lo digo de verdad. O sea, son radicales, literal. Ya nos vas conociendo muy bien. Aquí no andamos con medias tintas. Exactamente. Entonces realmente el primer acercamiento no fue tanto ni el fútbol, ni el rayado, sino Franco Escamilla, un comediante. De ahí cómo evoluciona esto a la siguiente parte. De ahí evoluciona a la final de la CONCACAF Champions League. Para mí era la final de la Champions de allí, de esa zona, ¿no? Eso era. Lo que no entiendo es por qué no le dan tanto valor. Porque es la primera vez que yo he escuchado mi vida con CACAF. Os lo prometo que la primera vez que he escuchado mi vida con CACAF fue en verano, no, en verano no, el año pasado, la final de Monterrey. Hace menos de un año. Sí, octubre. O sea, ¿no conocías a la confederación de acá? ¿Conocías con Mebol? Sí, pero... Y tú pensabas, entonces, a lo mejor se tiene la creencia de que aquí toda América es una confederación o... Te diría, y me sabe súper mal decir esto, que dos de cada tres españoles, e incluso tres de cada cuatro, te diría, no conocen que existe ni la Copa de Oro, ni la CONCACAF Champions League. Se piensan que está la Champions League y la Copa Libertadores. Ok. Es que sí, también es un asunto natural, porque también poco conocemos, por ejemplo, digamos, de la Copa Asiática de Clubes o de la Copa Africana de Clubes. Pero América tiene más tradición que Asia o que África, ¿no? Pero sí es una de las confederaciones más discretas, al tener el Caribe ahí y a Centroamérica en esa zona. La culpa la tienen de que no hay medios en España. ¿Cómo va a saber un español que existe cuando no se puede ver ni aunque se quiera? Exacto, exacto, ¿no? Y creo que a pesar de todo esto ha ido cambiando mucho y la CONCACAF hace unos cinco años se ha renovado y creo que se ha puesto un poquito más en el ojo de la gente, renovó su formato. Para muchos, desgraciadamente, los equipos mexicanos dejaron de participar en Copa Libertadores para hacerlos un producto interno. La CONCACAF los tomó y los hizo propios y creo que lo han ido explotando poco a poco. Esa separación, ese conflicto que hubo, ¿quién generó ese conflicto? ¿La CONCACAF o la CONMEBOL? Es que era un tema de calendarios, pero CONCACAF fue el que siempre dijo, no, le dio prioridad a sus torneos, o sea, Copa Oro y este. Y es entendible en el punto de vista que CONCACAF, pues son tus equipos, son tus representantes y el tenerlos jugando y dándole valor a otra confederación, pues no le resultaba ni deportiva ni comercialmente atractivo. Tomó cartas en el asunto, los puso a jugar en su confederación y creo que eso ha hecho, obviamente la CONCACAF no es el nivel de Copa Libertadores, lo sabemos. ¿No creéis que sería mejor una unión y hacer una global? Totalmente, digo, para los aficionados. Totalmente ya se ha habido experimentos de CONCACAFOL. Deportivamente hablando, para los aficionados al fútbol de este lado, no hay nada mejor que jugar contra equipos sudamericanos y eso está dicho. Ahora, el tema de calendarios, viajes. Sí, pero no verías a México en el Mundial, ¿sabes? O sea, en Sábano, México no iría al Mundial si nos metemos a jugar con CONMEBOL, por ejemplo. Exactamente. Porque por los cupos, no creo que no. Hay ciertos factores que son, obviamente, los calendarios de las ligas, también las distancias en el continente americano son muchísimo más largas que las que existen en Europa. Entonces, el hacer viajes de México a Argentina, pues no te resulta igual que… No veo jugando en un grupo de la Copa esa al Montreal Impact con el Rosario Central. Ajá, o con River, ¿sabes? De Montreal a Argentina. Sí, exactamente. Es que sí, es un tema de… Pero entonces, nos platicaba, Saba, de ahí, ves la final que fue la de Rayados contra Tigres y ya empiezas a subir contenido. ¿Cuándo empiezas a subir contenido de Rayados? ¿Cuál fue tu primer contenido de… El primer contenido de Rayados fue la predicción de la final de la CONCACAF. Claro. Que mi gata eligió que ganaba Rayados. Entonces yo, cuando reaccioné a ese partido, fui con Monterrey por el simple hecho de que mi gata había dicho que ganaba Monterrey, pero realmente decía que gane el mejor. O sea, ¿pudiste haberte hecho tigre, Saba? Lamentablemente, sí. Y eso es una inclusiva muy fuerte. Pero es el destino. Es el destino y por algo pasan así las cosas. Efectivamente. Eso es lo bonito, que fue al azar y el amor nació de algo tan simple como que un animalito eligió, pues, un plato de comida u otro. Exactamente. Como el Pulpo Paul en su momento en… ¿En qué fue? ¿En Sudáfrica? No. Fue la Eurocopa que ganó España. Ah, fue… Fue la Eurocopa que ganó España. No, y se siguió a Sudáfrica en 2010. Es cierto. Lo extendieron a Sudáfrica. Fue en 2008, ¿no? Sí, pero fue la Eurocopa 2008, como bien dice Saba. Claro, vosotros no lo recordáis de la Eurocopa porque la Eurocopa como que no la sentía ahí. No, no. Por supuesto que sí fue España contra Alemania. No, la Eurocopa la ganó España. Sí, sí, sí. Contra Alemania. Sí, sí. El gol de Torre, ¿no? El gol de Torre. Exactamente, el gol de… Que lo vemos, lo vemos. Porque nosotros, pues ahora sí que nos ponen fútbol y lo consumimos, ¿no? Y claro que estamos ávidos de ver más Champions que eso. Cambiando de tema, yo lo que quería decir de la Liga MX, que ha habido un fallo y creo que nadie lo ha pensado, o al menos yo no lo he escuchado, y es que no hay premio. Y el premio hubiese sido, pero bestialmente, una donación enorme contra el coronavirus. ¿Cómo lo veis? Totalmente. Yo, digo, no sé exactamente si hay un premio económico. No hay entonces ningún tipo de premio. Creo que sí, ¿no? Si va agarrando un valor comercial, la I Liga como lo está haciendo… Es que lo ha ganado, es que ha tenido más espectadores que la misma Liga. Y cada vez más lo va teniendo. Creo que podríamos estar a tiempo todavía de hacer algo y a falta de tantas jornadas… De hecho, hacer un premio que se pueda donar, como dices. La semana pasada vi un partido ya de Monterrey y ya patrocina al jugador. O sea, ya tienen patrocinadores propios de Monterrey. El jugador de la jornada… O sea, ya hay patrocinadores que están internamente metiéndose con los clubes. O sea, que habla de que sí hay un interés. Si pensáis bien, esto se ha creado por una buena causa. Y es por entretener a la gente, por hacer que la cuarentena no sea tan mala. Y las buenas causas se acaban con buenas causas. Y eso es así. Pues sí, la gente se ha metido de lleno. Sí ha reaccionado bastante bien a la Liga. Creo que es un super acierto. La Liga española… El premio era eso. O sea, el dominio de dos días. Digo, al final de cuentas… ¿Cómo haces para verlo, Saba? ¿Cómo haces para ver tú los juegos de la Liga si es que tienes este…? Pues mira, por suerte, un suscriptor me ofreció un servicio que él proporciona, que de hecho lo saca en Oxxo. Ok. En las gasolineras. Son gasolineras, ¿no? Oxxo Gas. Ajá. Ajá, o tiendas de autoservicio. Ajá. Tiene un servicio ilegal, entiendo, de streaming. Y puedo ver toda la televisión de México. Oye, Saba, ¿pero tú te las has tenido que arreglar así al final de cuentas? Porque, como dices, no hay otra opción. No hay… Yo te prometo que yo pagaría encantado de la verdad. Sí, claro. Los de Azteca sí los están pasando por Azteca Deportes. Con el hashtag SabaPirata y Saba… Se roba la señal, pero queremos aclarar que es tu única manera de ver el fútbol mexicano. Mi única manera. ¿Es eso o meterse en rojadirecta.com? Ya más ilegal todavía. Y verlo ahí sin HD, verlo ahí con pausa. Que se trabe. Exacto. Los de TV Azteca sí los están pasando en TVAzteca.com. Estoy disfrutando de la E-Liga por eso mismo. Porque puedo verlo de manera legal. Y no está bloqueado para España. No está bloqueado para España. Yo creo que no. TV Azteca no, pero, por ejemplo, TUDN sí. Digo, que al final de cuentas, la naturaleza de este producto son los medios del internet. Entonces, la televisión tendría que reflejarse en eso. Digo, lo hicieron a la manera de transmitir la Liga MX en televisión, pero creo que sí está faltando rellenar todavía en esa parte de que los medios de internet, todos los juegos se pasen también por ahí. Yo creo que también es forma de la Liga MX y estas ligas así que no se televisan por aquí, que tampoco se promocionan bien. No saben venderse a Europa. No sé si por miedo, no sé si por que es desconocido y no lo sé. Pero yo creo que a España no le importaría tener un canal dedicado, aunque sea de pago para este tipo de ligas. Aunque no sean todas las jornadas. ¿Tú crees que sí se consumiría esa valla? Pues te voy a decir que sí, porque hay muchos mexicanos viviendo en España. Hay bastante. Claro. Sí, como una liga más internacional, pues no es tan malo el nivel como para llevarlo a Europa. Si se llega a consumir, me imagino que Brasil o Argentina, pues yo creo que México tranquilamente debería ser bueno. La Superliga Argentina sí se ve. Sí se ve. Y tiene mejor nivel el mexicano. Pero ahora, ¿cuál es el atractivo que le ven ustedes? O sea, en tu caso, que tú consumes fútbol mexicano, ¿cuál es el atractivo que un español que tiene las mejores ligas a su alrededor, de aquel lado del mundo, ¿cuál es el atractivo que tú le ves a la liga mexicana para consumirla? Que puede ganar cualquiera. Da igual el equipo que sea. Puede ganar el Veracruz a la América. Perfectamente. Exacto. Bueno, Veracruz ya no existe. Veracruz, Saba, te voy a dar dos excepciones. Cruz Azul, Atlas. Cruz Azul y Atlas. Cruz Azul y Atlas no ganan. Todos los demás pueden ganar. Debería de hacer una reacción con la playera del Cruz Azul a ver qué pasa en una final. A ver a quién sabe. Porque la Cruz Azulé. O le quitas la maldición. La Cruz Azulé, claro. Ya está letrado en el glosario mexicano. ¿Ese término lo aprendiste porque te cuidas con mexicanos o si traspasas fronteras? Porque me lo dicen los suscriptores. No voy a otra cosa. Porque es que aquí no se ve, o sea, mira, un Chivas América, partidazo, 70 goles en el partido, un gol de chilena desde el medio campo otro, no van a emitir el resumen en ni un trocito de un minuto. La única manera que se veía la liga mexicana, pensar cuándo fue. Pensar un poquito. ¿Cuándo qué? Cuando se veía algo de la liga mexicana. Pensar un poco y acertar. Allá en España. ¿Paco Gémez en el Cruz Azulé? ¿Cuándo jugaba en Querétaro Ronaldinho? Cuando jugaba en Querétaro Ronaldinho. Cuando jugaba también... ¿Butragueño? No, Butragueño. ¿Butragueño? ¿Butragueño cuando se jugaba en el Celaya? ¿Jugó con Hugo Sánchez? 80, 90. Yo creía que por los ataques de furia de Paco Gémez en las ruedas de prensa. ¿Paco Gémez también? Bueno, ahorita está Michel, ¿no? Acá, como técnico de Pumas. Ajá, lleva bien a Pumas. No le dan bombo. No le dan bombo, de verdad. Oye, Saba, estás entrenando jugadores de la iLiga. Eres formador del talento de la iLiga MX y eso hay que decirlo y hay que platicar cómo sucedió eso. A ver, realmente solo he entrenado como tal a Luis Cárdenas Mochis, portero del Monterrey. Y tampoco han sido unas sesiones muy intensas. Yo le he dejado su espacio, ¿no? Que él comita errores, que él aprende y tal. Lo que pasa es que yo le he dicho, mira, corrige esto, esto, lo otro, aprende estos regates efectivos. Tampoco le he querido saturar porque cuando te enseñan muchas cosas de golpe y luego te pones a jugar y hay tantas que no sabes qué hacer. Entonces yo le he enseñado lo efectivo. Y el primer partido le perdió 2 a 1, pero se defendió bastante bien. De hecho, él me lo dijo, mira, tengo un nivel bajísimo. Mi compañero César Montes está peor que yo todavía y Cantú sí que te digo que es un gran. Pero mi nivel es así. En lo que hay, al fin y al cabo, son futbolistas. No tienen la obligación de jugar bien al FIFA. Claro, es una diversión. Y yo pues intenté, pues, sobre todo, que se defendiese, si puede ganar que gane, pero enseñarle lo más efectivo y lo más fácil dentro de lo que se puede enseñar. Pero viste el otro día cómo criticaron a los de Chivas porque hicieron un 0-0, que fue el partido más aburrido de la I-Liga. Aburrido hasta en la I-Liga. En definitiva, la decepción del torneo es Chivas. Es el único equipo del fútbol mexicano que tiene equipo de eSports. Y que tiene un güey que lo está entrenando. Tienen entrenador, tienen entrenador oficial. Todo, o sea, increíble. Tienen que ver que la Chivas tiene el de eSports. Un gamer, un gamer que es el que los está entrenando a ellos. Y ni así, imagínate. Y están haciendo un ridículo, apenas dos empatitos ahí. Oye, ayer, ¿cuál es el estilo? Ayer Dieter Villalpando estaba quejándose de que, ay, no, todos los jugadores un poco más lentos. Le movieron la configuración. Clásico, sí, sí, me movieron el... No, es que la tele está chueca. Pero son las típicas excusas que no faltan en el FIFA. Lo que te he dicho antes, que es que el espectáculo es lo mejor. O sea, el yoga bonito, el que haya regates, el que haya goles, el que haya... Eso es lo que quiere la gente. Claro. Porque si está jugando ahí a contención, a contención, acojonado... Sí, no, tenemos que ser agresivos, Saba. Vamos por goles. Si te tienen que meter, de hecho, a ver, en México decís lo quemaron, pero al que le metieron 7-0 de Chivas le han quemado. Ay, Beltrán. Ay, de veras. Malísimo Beltrán, ¿no? Que ese Kevin dicen que es muy bueno, ¿no? El de Pachuca. Kevin... No vi el partido, ¿eh? No le vi. Kevin, ¿qué se apellida? Kevin... No, ese es Fernando Beltrán. Casillas. No, no me acuerdo el apellido, pero sí. El nene Beltrán, ¿no? Sí, es Fernando Beltrán. No, Beltrán es el de Chivas. Pero Kevin, el de Pachuca, es el que la está... Ese es el crack del FIFA. Metió 7 goles en el partido. Y pues lo demostró totalmente ahí goleando a las Chivas. ¿Y qué dicen de mi Luciano Acosta goleando a Tigre 6-1? Máximo goleador. Es un crack. Sí, sí trae. ¿Y cómo van mis rayados, Saba? ¿Cómo los has visto? Pues el único que tiene nivel, yo te voy a ser sincero, es Cantú. Cantú es el único que puede dar guerra. Y aunque ha contado una cosa que no sé si sabéis. Entonces, el tema de quién juega lo decide el club. Es decir, si quiere el club que juegue todos los partidos, Cantú puede. Incluso no hace falta ni que debuten los otros dos compañeros. Sí, o sea, no hay una regla que establezca que tenga que jugar todos. Lo sé de primera mano. Sí. Y bueno, voy a dar la exclusiva, me da igual. Nicolás Sosa seguramente juegue el 90% de los partidos, por no decir el 100%. Porque el club confía en él y lo veo estupendamente. Es el que mejor en forma está. Claro. Y al final del día, pues termina siendo también un logro para el club, ¿no? O sea, el primer campeón de un torneo de Ilía, pues al final del día cuenta. O sea, independientemente que sea diversión o que sea. Sí, por supuesto. Ya te queda como ahí la estrellita de que fuiste el primero. Y por eso también los clubes, me imagino que no nomás es por diversión. Ya si están ahí, van a querer que duro. ¿Se imagináis que hacen una pequeña estrellita para el escudo por ser campeón de la Ilía? Un controlito, un controlito. Ándale. Que le metan ahí al uniforme como el que trae ahorita Carlos por ahí en su... Una pregunta que os voy a hacer, allí que no vivís en México y demás. Cuando acabe todo esto y vuelva a la Liga, vuelva al fútbol, bueno, la gente va a estar desatada los primeros meses y tal. Pero cuando todo se estabilice, ¿no creéis que en verano, que está la cosa apagada, van a volver a hacer algo similar? Esa es la pregunta que les iba a hacer porque no sé exactamente qué vaya a pasar con esta iniciativa. Arrancó con muchas críticas, con muchas dudas, como dice Saba, como ahí a lo que vaya saliendo vamos corrigiendo sobre la marcha. Está empezando a agarrar un poco más de fuerza, pero todavía no sé hasta dónde va a llegar el boom. Y sobre todo que al final de cuentas que tenga un beneficio comercial para la Liga MX y se convierta en un negocio factible para volverlo a hacer. Si se logra eso y logra tener el atractivo de audiencias como para meterle una parte comercial importante ahí, seguramente se tendría que aprovechar. Qué pena de que todo lo mueva el dinero, tío. Volvemos a lo mismo. Una vez más. Al final... Es una cosa que podría quedar como una Liga para verse por internet. Quizá no una Liga de 17 jornadas, pero sí un formato estilo Copa de eliminación directa. Creo que podría caber en el calendario sin problema. Probablemente si el formato se acorta y se hace, como dicen, en el verano, en un mes, en dos semanas, quizá se pueda adaptar algo para hacerlo en pretemporada. Un mesecito de pretemporada yo creo que puede entrar perfectamente. Yo creo que sí, hasta en los campamentos de los clubes que están haciendo pretemporada y darle por las tardes, en las noches, algunas jornadas. No sé. La eliminación directa. Dale, dale, Saba. En España, bueno, si os fijáis un poquito en los creadores de YouTube, los creadores de contenido, hay muchos gamers. O sea, está plagado de gamers. En cambio, en América en general, hay pocos creadores que destaquen por ser gamers. O sea, están Rollo Bloss de Luisito Comunica. Sí. Yo no sé. Contenido de preto. El Brever, ajá. Sí, sí, sí. Pero aquí hay muchísimos gamers. Allá es la tierra de los gamers. Y creo que esa parte, si falta un poquito más acá, que se haga más universal, digamos, hablando de México, pues, o sea, que le llegue a más personas. Hay que actualizarse. Es lo que he dicho. Exactamente. Hay que ir por sus actividades. Con eso. Y eso que ya te digo, en España, si se hiciese como se hace allí, tal cual, yo creo que explotaría. O sea, lo vería muchísima gente. ¿Y tú crees que se vuelva? Bueno, ya hablamos aquí de esto. ¿Tú crees que en España se pudiera dar algo así en un futuro? Después de la respuesta que tuvieron con este mini torneo, de que es la tierra de los gamers allá y que se pudiera hacer, pues, también hasta negocio. A nivel de que entren todos los equipos y demás, una vez más, por culpa del dinero, no se podría porque Konami tiene la licencia del fútbol club. Claro. No entraría al Barcelona. Y que no entre el Barça. No, claro, pues, le quitas la mitad de la liga o un 30% de la fuerza. ¿Qué sería una liga sin el Barça o el Madrid? Una liga española. No, pues, no existe. Son los mismos atractivos. Ahí sí. Yo sí creo que, y lo platicamos el otro día, Saba, que precisamente ya desaparecieron en el torneo de ascenso, ¿no? Aquí en México, ¿no? Que es como la segunda. Entonces, yo creo que sí es muy probable incluso que le apuesten más a este tipo de torneos que a otro que implica un mayor gasto, que no está siendo efectivo en temas económicos. Entonces, capaz de que le sale más satisfactorio o más benéfico el tener dos torneos de eSports de la eLiga más cortos que el ascenso, ¿no? O sea, es como si es un tema de dinero, un tema de economía y por eso ahí pasa, ¿no? No sé si lo habéis visto que el Club Puebla saca entradas online ya en sus Twitter. Sí, sí, claro. Y vende en línea, este... Y entrada limitada. Digo, que ese es el manejo de las redes sociales y es el manejo del internet de lo que estábamos hablando. Al ser un producto nativo de las redes, pues, tiene que haber toda esta chispa y creo que todo se resume en creatividad y capacidad de llegarle a este público con estos nuevos lenguajes. Y además, el tío Puebla siempre innovando en las redes. Creo que es la cuenta más atractiva del fútbol mexicano. Sí, no sé si conoces al community manager de Puebla o a la gente que maneja la red de Puebla. Son buenísimos. De hecho, son los mejores que manejan en México a las redes. Le conozco de que una vez me mencionaron. Una vez, porque puse algo de Twitter. Claro, animé al Puebla cuando se enfrentó contra el que era... A ver cómo lo puedo explicar bien. Monterrey se estaba jugando el pase a la liguilla. Jugaba contra un equipo que estaba jugándose el puesto. Creo que era Pumas. Creo que era Pumas. Sí. Entonces, yo animé a Puebla a tope. Y entonces, cogió el CEME del Puebla y me mencionó. Y me directo a por todas mis hinchas de carne a Shalandia. O algo así me puso. Sí, no sé. Es muy bueno. Es muy bueno en ese tema del manejo de redes de la gente a Puebla. Es el personaje de la Liga MX en cuanto a redes de Puebla. No se conoce su identidad, ¿no? No. Bueno, o sea, se conoce interno, pero no es como muy... O sea, parte de los comunes que lo manejan. O sea, como la cara del community manager, no. Es el tío Puebla y está escudado en la cuenta del Puebla. Y un día hasta se corrió del trabajo y al otro día volvió y nada. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Un día puso puros perritos a tuitear y entonces está muy bueno su manera de interactuar. Oye, pues entonces hoy no entrenas a nadie. Hoy tranquilazo. ¿Sabes lo que te digo? Que hay que dejarlos disfrutar. Hay que dejarlos equivocarse por ellos mismos. Al fin y al cabo no es un torneo oficial que te juegues la vida y que si pierdes, pierdes. Es para pasarlo bien. Entonces yo les dejo su libre albedrío y les puedo dar consejos, pero consejos rápidos. Consejos que le ayuden, sobre todo a que no le humillen, ¿sabes? Que puedan ganar algún partido decisivo, que marque la diferencia, pero que no pase con lo que ha pasado, por ejemplo, con el de Chivas, ¿no? El 7-0 que la han metido. Correcto. Ahí sí se hubiera merecido un buen regaño, ¿no, Saba? Aterrizarlos en el vestidor, darle sus cachetadas y ponerlo en el... Regaño al equipo de entrenadores que tienen ahí. Regaño al equipo de entrenadores que tienen Chivas, por supuesto. ¿Cómo van a permitir que salgan con esas humillaciones? Saba, confía en el talento de sus pupilos. Así lo podemos definir. No sé que la liguilla va a entrar el Monterrey. La liguilla va a estar. Tenemos que estar, Saba, de perdida en esta y liguilla. Sí, sí, sí. Exactamente. Y otra cosa, el tema de la Liga MX, ¿sabéis si la van a cerrar va a ser campeón Cruz Azul? No, están viendo todavía no... Todavía es incierta en el futuro. Pero que sepas que ya, como ha sido un desastre de momento de liga, ojalá le den la Liga a Cruz Azul, que se lo merece por tanto sufrimiento. Oye, pero no le vas a dar igual. No le imaginen que gane el torneo de esta manera, creo que van a venirle más burlas todavía. Sí, sería peor. ¿Y si se rompe la maldición? Pues se rompería, pero de una manera muy chafa, ¿no? Para el mexicano, un título así del Cruz Azul sería motivo de más burlas. Sí, si le das carne a la carrilla, a los memes. Miguel, pues entonces perfecto. Así el Monterrey vuelve a ser campeón. Seguimos siendo campeones hasta el momento. A poner mi campeonato. Y en lo que reste del 2020, quizá podamos mantener esa copa nosotros. Ojalá. Exacto. Saba, pues te agradecemos mucho la atención, el haber estado aquí con nosotros platicando un ratito de los eSports, de la eLiga, tu opinión y todo esto. Y pues esperemos a ver qué día nos echamos unas retas, ¿no? Como decimos acá. Aquí estoy esperando. Duerme con el control, Saba. ¿Quién sale más bueno? Exacto. Saba, pues un abrazo. Esperemos que esto también pase pronto por allá, que ya van más de salida en teoría. Aquí vamos todavía en una fase más lenta, pero bueno, habrá que... Bueno, en el cálculo, en España nos queda un mes, dos, más bien dos. Y en México tres, cuatro, más de cuatro. Pues a ver que tendremos tiempo para platicar. Porque México es más grande y yo creo que se va a expandir bastante más, lamentablemente. Exacto. A ver cómo lo manejamos. Pues un abrazo, estamos al pendiente. Saludos. Igualmente. Cuidado. Saludos, Saba. Chao. Hasta luego. Pues ahí fue, pues nos despedimos de esta edición de Desayuno de Campeones. Hoy hablamos un poquito de los eSports y pues Miguel, a seguir cuidándose, ¿no? A ambos, Miguel. A seguir aguantando el calor. A mí ahorita ya más que el coronavirus me preocupa el calor y ver dónde voy a poner el ventilador que mande pedir de Amazon. Porque ya no aguanto. Pues nos vemos. Saludos. Saludos, saludos. Un abrazo. Cuídense. Ey, ey, ey. Antes de irte, dale like y comparte nuestro video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. No te pierdas de nuestras anécdotas dinámicas y quinielas que tenemos para ti. Sigue en nuestras redes sociales.